Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno chavales, como estáis viendo mi subida a doble AK Y no es un live, no lo pude grabar en live Porque no pensaba subir a doble AK en esta partida ¿Por qué? Porque estaba jugando con... Bueno, todo en realidad los conocía, ¿vale? Era AK, Nova, Nova y Nova, ¿vale? Y yo que era AK, bueno, AK Laurel, ¿vale? En este caso Pues en esta partida, digo, ¿para qué voy a grabarla si no voy a subir de... No voy a subir seguro de rango, ¿no? Entonces voy a poner los mejores momentos Ahora en el calentamiento se escucha como mucho ruido Espero que ahora en la partida no se escuche tanto, ¿no? Así que bueno, empezamos perdiendo 0-3 Y yo pues, yo que sé Digo, buah, esta partida va a estar complicada Bueno, si te metes en la primera ronda de pipas con... Y tú siendo CT, pues la verdad es que la cagas, ¿vale? Ahí sabía que me había cruzado uno En el bando de CT no hago mucho Porque ya sabéis que a mí no me gusta mucho defender Me gusta mucho más atacar Se me da mucho mejor, ¿vale? Así que bueno, intento hacer lo que puedo Aquí cuando iba, vamos a verlo Lo otro era un equipo entero, ¿eh? Iba 4-6 ahora mismo Iba 4-6 y en esta ronda pues mejora un poquito, ¿no? Así, bueno, lo dicho No tiene ningún sentido esto de matchmaking Para yo subir a doble AK Yo juego muchas veces con Sheriff Con mucho doble AK Con algún que otro pollo, ¿vale? Y entonces No me suben, ¿no? No me suben a doble AK Y en esta partida que digo yo No puede ser que me voy a subir con Novas Jugando con Novas Y con un AK nada más, ¿no? Así que vaya movimiento más pro Acabo de hacer ahí, ¿eh? De movimiento me quedé flipando Digo, va De pura chiripa, ¿no? Y la verdad Es que no me lo esperaba Y por eso no lo grabé en live Fue una partida bastante divertida Al principio fue como un poco desmotivante Porque empezamos perdiendo 0-4 Yo no sé No, 0-3 Tampoco era Una partida que me estuviese saliendo espectacular Ni nada Al final termino bien Al final termino remontando Y al final de terror Lo hago muy, que muy bien La verdad Tampoco es una partida espectacular Pero, oye Está muy bien Y encima me subieron a doble AK Pues yo quería traerla, ¿vale? Yo quiero traer toda la partida En la que subo de rango Y bueno Ahí se ve un poco farsísimo, ¿no? ¿Habéis visto? Que mucha más farsa acabo de dar ahí Ya estamos en el bando de terror Terminamos 9-6 O sea, ganando nosotros Y la verdad, bastante paliza Ese tío que es una posición muy típica Cuando no veis a nadie en punto Vigila esa zona Porque seguro que está aquí, ¿no? Y ahora aquí La verdad es que me hago Una muy buena triple Creo que es Con el AWP ahora Vamos a ver No, aquí solo es una Es una baja Y ahora Ahora creo que me hago una triple ¿Uno? A ese no le doy A este No, tampoco Aquí no es Creo que me hago en esta parte Una triple AWP Que es muy raro en mí Ya íbamos a 11-8 La verdad es que atacando No sé Se me estaba dando bastante bien ¿Cuánto iba? Iba 15-14 Pero todavía quedan bastantes más Y la verdad es que termino Que bastante, que bastante bien Hay una muy buena mocha Aquí pues estábamos atacando otra vez Teníamos toda la ventaja Yo sabía que estaba ahí Porque Cuando tú plantas la bomba Queda uno Y la has plantado en B Y el tío está por apartamento El tío está esperando en esa esquina Para quitar algún arma Cuando sales corriendo de la bomba Aquí a ese a través del humo Por la cara La verdad es que no tenía mucho sentido Esta partida Pero la jugué No sé Concentrado Al principio no Estábamos un poco así De risa Y al final pues me sale Que bastante, que bastante bien A esa me la quería hacer Pero al final había otro en corte Y no me di cuenta ¿Vale? Yo sabía que había uno Pero no sabía que había dos ¿No? Ahora me hago un buen tiraco Con la AWP La verdad es que me gustó mucho la partida Y estuvo bastante entretenida Me dijeron que venía por jungla Pero el tío en realidad estaba en conector Así que bueno Ahí mis reflejillos Que tampoco son muy rápidos Pero oye Argo Argo Tú Y encima Jugando contra un equipo Que juegan siempre juntos O por lo menos se supone ¿No? Nosotros Bueno con estos chavales Sí he jugado un par de veces Pero no con todo Juego todos los días ¿No? Así que bueno Tampoco Es para Yo sé Que estábamos jugando contra un equipo Que la verdad eran bastante normalitos Y eran todos nova creo Ahora vamos a ver Cuando ponga los rangos Que esta es la última ronda Y vamos a ver Aquí había uno debajo de caravana Después otro en punto No Sí había otro en punto Pero ya no me hago ninguna baja más ¿O sí? A ver No Terminamos 15-9 ahora Nos ganan esa ronda Vamos a ver Uno hago aquí Creo que esta ya sí Que es su última ronda Ahora creo que salen los dos por cocina Sí Ahora es cuando salen los dos por cocina Mata uno Mata a otro Me salvan la vida ya dos veces Ahora estos dos ya lo matan a mis compañeros Y GG No sé Aquí cuando me suben Cuando estáis viendo La verdad Me dan una caja Chroma 3 Vaya dropeo de mierda Y vamos a ver los rangos de los otros Que ya por curiosidad Creo que eran Nova Creo que eran Nova Mierda No lo he podido ver Bueno chavales Espero que os haya gustado De verdad Es una pena Que no haya tenido Esa partida grabada En live Me lo pasé muy bien De verdad Y estuvo bastante divertido Como estáis viendo El último resultado 27-3-17 Con 60 puntos Y estuvo Que bastante Que bastante bien Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Esta es la partida Con la que subía Doble AK Que no tiene mucho sentido Por eso la subo Porque no tenía ningún sentido Subir contra Creo que eran todos Nova y un AK Nada más O una cala oreada Pero tampoco mucho rango Para que me subieran En esa partida Cuando estuve jugando Todo el día Con Sherry Con Pollo Con doble AK Y no me subían Y después Ganó una partida Con Nova Y subimos No tiene mucho sentido Este matchmaking Pero bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado El live favorito Y que lo compartáis Con vuestros amigos Y nos vemos A la próxima Decidme a vosotros Que rango sois Y cuando Cuando os suben De rango Cuando lo esperáis Porque habéis hecho Una buena partida Y jugando con rangos altos O cuando jugáis Con rangos bajos Y no hacéis Una muy buena partida En este caso Juego con rangos Bastante bajitos Bueno Bajitos Yo sé Que para los que Estabas jugando Con los que estaban jugando Pues es un rango bajo Y oye Pues me sale Una buena partida Porque soy AK Laure Tampoco Esperéis una partidaza Pero bueno Sale bastante bien Y nada más Espero que os haya gustado Live favorito Y nos vemos En el próximo Adiós